17 de diciembre. Había más de un mes que la salud del emperador continuaba en buen estado. Le habían vuelto las fuerzas y recobrado las funciones digestivas. Todo me parecía ir mejor cuando el mal se despertó con mayor violencia. A la uno y cuarto de la madrugada le emitieron agudos retornijones de tripas, un insoportable dolor en el hígado, síntomas todos de una enteritis o inflamación intestinal. Inmediatamente le mandé baños, lavativas simples y dulceficantes, unturas emolientes en el emperador y le aconsejé el aceite de vecino o guía infernal. 18 de diciembre. Los cólicos pierden un poco su violencia para sin cortarse enteramente ni dejar un instante de sosigo al enfermo. Una tos seca se había manifestado al amanecer, mas su intensidad disminuyó con el uso de anodinos. 19 de diciembre. El fin del día de ayer ha sido bastante sosegado. Los dolores de tripas se han repetido menos a menudo durante la noche y el dolor del hígado ha desaparecido casi enteramente. 20 de diciembre. El emperador está un poco mejor, descansa algunos ratos y toma un baño al anotecer. 21 de diciembre o a las nueve de la mañana. Ha ido mucho mejor que ayer. Ha salido a dar un vacío y a su falta ha tomado un baño. Ya había salido a mi correría acostumbrada y habiéndome esraeliado algún rato en el parque. Regresaba al tiempo que yo podía salir del baño. Yo creo, me dijo, este principio que visitabais a los médicos ingleses. ¿Acaso no han estado puntuales a visitar? No, señor. En particular, han parecido sensibles a la habitación y la han aceptado con reconocimiento, mas luego han callado directamente. Se han excusado. Ignoró si la misma mano que nos ha detenido es la que acababa de prenderme a mí. ¿Cómo prender? ¡Sí, señor! Yo me retiraba sosegadamente a mi casilla, mas la centenada me ha negado el paso y se me ha conducido el cuerpo de guardia. Este es el motivo que me ha retardado. El emperador mudó luego de conversación y no queriendo yo insistir en ella, me retiré. Mas los días siguientes se repitieron las vejaciones personales, pues me detuveron e insultaron. No, pues yo no quiso que aguantase más, sino que escribiese el calabrés, manifestándole el desprecio que me esperaba. Su maldad y que si persistía en ella me retiraría. Poco me costó poner la carta, pues tenía demasiado enojo para detenerme.